Hola y bienvenidos, vamos a comenzar con la noticia de Isaac and Dick, cofundador de las tiendas Mango. Se ha comprado un avión privado, el segundo jet privado más grande de España. Se trata de un Bombardier 7500 cuyo vídeo tienen disponible en este canal, sin salir de la compañía Bombardier. Los amantes de la aviación privada están expectantes por ver mucho más del modelo Bombardier 8000. Debería de llegar al mercado en el año 2025. Es otro jet del cual realizamos una pequeña presentación de unos 5 minutos recientemente. En teoría será el jet privado más rápido de todo el mercado. Cambiamos de tercio, la empresa de aviación privada VolatoJet permite a los propietarios aprovechar al máximo todos los beneficios de poseer un avión privado, sin el estrés de administrar el mantenimiento y la logística. Ellos ofrecen comprar hasta un avión al completo o una participación en dicha compra en una de las flotas del modelo HondaJet Elite S. Es el avión que les pongo en el recuadro. El que vemos en grande es el Google String G280 que también pertenece a Volato. Pero centrémonos. En dicho jet, en el Honda, los vuelos de los clientes costarían tan solo 2.450 dólares, una cantidad similar en euros, por cada hora de vuelo. ¡Ojo! El avión al completo. Y en este caso, incluido el combustible. Es un precio muy competitivo. Además, los propietarios obtienen hasta 1.250 dólares de ganancia por hora, prácticamente la mitad de lo que paga el cliente. Así, los propietarios estarían sacando rendimiento económico al jet durante el tiempo que no lo estén usando. De esta forma, incluso tener un jet privado puede convertirse en una forma de negocio rentable, cosa que hace unos años parecía imposible. Si el vídeo está gustándote, no olvides dejar un like. Si eres nuevo, suscríbete y activa notificaciones. Y continuamos con la noticia de que Trexton Aviación entregó el jet privado Cessna Citation CJ-4, número o unidad 400, a Hodge Holding de Pensilvania. Este acontecimiento coloca a esta familia de reactores ejecutivos entre los más populares y vendidos del mundo. Tenemos en el canal un vídeo del CJ-3, que quedó muy bien en su día. Pero por el tema de derechos de autor, tuvimos que silenciar la canción de fondo y la voz ahora se escucha un poco distorsionada. Por lo cual, les pido disculpas, pero si quieren conocer los datos, allá los doy. Próximamente, actualizaré ese vídeo y también haremos otro sobre este CJ-4. Echad un ojo a los canales de series y películas gratuitos a través de Amazon, que les dejo en la descripción con nuestro enlace de afiliado, junto con otros productos. Un saludo chicos y nos escuchamos muy pronto.